¿Don Hipólito no estaba? No, no. Ay Dios, ahí vienen todos. ¿Y qué voy a hacer? No voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Me da pena. Está robando la dorita. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a la dorita? ¿Ya él lo va a quitar? Hijo de la madre. Viene el robot. ¿Cómo hago? Vamos a ver. Vamos a ver si entra don Jesús Rodríguez. Por ahí para... Para que esté el presente. Ajá. El gato ya va... Ya te vas a meter... Hey gato, ya te vas a meter... Meter al teléfono, dice Luis Enrique. Cada día está más grande. El de este grupo Dimas, dice Rubí, de HRC. Eh... ¿Solo somos seis? No, no. No, no. No, no. Seis estamos aquí ahorita. ¿Comojojo, dice? Bueno, qué bien que sigan con nosotros. Eh... Solo quiero ver que don... Si don Jesús Rodríguez está con nosotros. Eh... Don Dimas, después dice Alas... Sí, sí. usted no ni más diga que sólo lo que menciona le ha mandado punto dice la pregunta por qué no los invita a un cafecito nunca dice siempre 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 vaya acá lo que me ha notado yo no sé en verdad lo demás aquí lo que tengo anotado pero necesito a casi don luis don jesús rodríguez está acá vamos a esperar un ratito verdad cabal andrew bueno bueno solo me estaría faltando no sé enrique no sea mentiroso gato nunca invitado cuando tomamos cafecito brother tomamos todos vaya vamos a comenzar acá ya que de todos modos aquí va a ver el vídeo de don jesús cómo le vamos a hacer un vídeo aparte hermana después claro ni más para dice bueno gambolero gracias por estar acá gambolero saludos saludos la bendición siempre está acá en el canal de dimas el salvador y le guste a quien le guste a quien no le guste cabal sí porque hay muchas señoras acá que entran a ofender y todo pero aquí gracias a dios la transparencia aquí está y gracias por tenerme verdad y confiar en mí también tenerme confianza gracias gracias porque la verdad que no sé por qué acá estamos aquí estamos que no crecemos ni nada de eso pues bueno pues poco a poco pero seguros verdad con lo que con lo poco que gana gano con mi canal estoy feliz estoy tranquilo poco a poco vamos a ir subiendo gracias a dios pero no me no me abato no me desespero por querer ganar más estoy feliz con catalina martínez mi hermana mi y todos los que están conmigo acá gracias gracias para la familia donde más reina de parte de don jesús rodríguez acá hay 25 dólares para usted gracias donde sus rodríguez que dios me le multiplique al ciento por uno a usted y toda su familia me lo llene de muchas bendiciones y mucha salud gracias que dios bueno gracias gracias reinita gracias y vamos a ver a la que nos dice a la le mando un chat dice bueno a la está bien está bien a la no hay problema donde más cuántos hay para invitar a un café con pago un choco dice a la somos acá 8 bueno sí sí ya nacían a la no hay problema bueno seguimos como repito yo quisiera que todos verdad pero acaso no te voy a entregar lo que me dan en la lista así de que yo hago lo que me dicen hay veces viene uno hay veces a otros verdad hay veces otros que reciben otros no así es de que en este momento estábamos con acá conforme la lista el gato don jesús rodríguez gato al entrego 25 dólares muchas más bendiciones para usted y a toda su familia bendiciones gracias bueno vamos a ver quién más apóstol pero usted no sobró no yo no no yo mejor que no yo es broma apóstol hoy lamentablemente para usted no no sobró broma broma ay déjelo don pablo no está haciendo no está haciendo nada malo don pablo déjelo déjelo el señor no no está haciendo nada malo ahí déjelo bueno don pablo apóstol 25 de parte de don jesús rodríguez bueno nos gusta ustedes gracias por esta bendición que dios me lo bendiga y que dios me lo bendiga y que dios me lo bendiga y que dios me lo bendiga por uno bendiciones para toda su familia y gracias por esta bendición que dios me lo bendiga bueno continuamos acá señores con las ayudas las ayudas muy muy bonitas e importantes y de parte de don jesús rodríguez en esta oportunidad y gracias a todos porque acá los suscriptores porque hay muchos que también ayudan a diferentes personas como por ejemplo Katy y Catalina Martínez que tenía yo un dinero para la niña Tancho, verdad, así de que gracias, gracias Don Jesús Rodríguez por este bonito detalle para acá, amigos de los del grupo vamos acá con quien más dijo acá Ringo Ringo, Ringo, Ringo 25 dólares de parte de Don Jesús Rodríguez, Ringo gracias Don Jesús Rodríguez, bendiciones gracias, de verdad lo aprovechamos muchísimo las bendiciones que usted nos manda, de verdad se aprovecha muchísimo en venta, en lo que se puede hacer, se usa las bendiciones que usted nos manda, de verdad muy amable, gracias Don Jesús Rodríguez y que Dios le multiplique las bendiciones saludos, aventuras en Montreal, saludos bueno, bueno, gracias Ringo Don Pablito no sea pesado con el señor dicen acá yo quiero donar al canal 3 dólares Don Dimas para cuando a veces no hay para café ni pan es una donación pero yo la hago para café y pan sí yo la hago porque a veces necesitamos a veces no tenemos y estamos en cambio para agua va, está bueno bueno, bueno le puede decir a Don Dimas que incluya al señor de camisa azul por favor bueno, bueno Ana está bien, está bien sí, ya ya ha entendido Ana por supuesto que sí que quiten las cosas que hay ok, ok gracias, gracias gracias por avisarnos gracias seguimos señores bueno, Luis Enrique sí, vamos a tratar de, mientras haya una hayan personas con nosotros así como el señor y no están diciendo ni molestando cuidado la mano ajá no hay que decirles nada no hay que avergonzarnos verdad porque no se ve bien que avergonzamos a la gente sí, sí sí hermana está bien sí, claro que sí Oscar Merino saludos saludos gracias, gracias por estar acá amor ¿me puedes darle unos cinco al señor de camisa azul? bueno, Katy ahorita ahorita se los vamos a dar Katy vaya aquí estamos señores ¿quién más va? ya le di a Ringo ¿va? sí ¿Dorita? vaya ahorita ahorita aquí le entrego 25 dólares de parte de don Jesús Rodríguez Dorita si tiene cinco vueltos ahí y me queda lo de don Hipólito acá que son 25 dólares cinco que me va a dar Dorita y 20 que tengo acá ¿verdad? me queda lo de don Hipólito así serían y le voy a dar acá le voy a dar acá de parte de Catalina Martínez al señor cinco dólares cinco dólares para el señor bien, excelente bueno, bueno bueno a la orden ya sabe que bueno gracias a don Jesús Rodríguez gracias a don Jesús Rodríguez por estos 25 dólares que me mandan gracias mi niño para usted y toda su familia aquí están dos horas gracias que Dios me lo guarde me lo cuide y que me lo dé 100% gracias por este aprecio y este amarillo que me tiene mi niño gracias mis misiones para usted y toda su familia y que le pasa hoy ahorita que la vemos bastante mal cuéntenos no, no algo personal es una cosa que me está pasando pero no puedo decir un asunto personal vale sí, sí no, no hay problema pensé que estaba como enferma sí pero le he sido porque ella me pasó ok bueno, bueno gracias bueno, Katy ya sabes Catalina sos bella mujer dice Andrew ayuden a Shakira con sus bolsas dice qué rico huele Jack Franco bueno Rubida Cherry qué linda Catalina corazón hermoso dice Rubi gato Andrew Andrew dice Ana que incluyas al señor de camisa azul dice sí bueno pero en los marchos se nos fue como ya se le entregó es que como él a tomar yo creo que a tomar se fue pero está bien está bien no se quedó no se quedó no porque lo hubiéramos incluido yo yo con todo gusto verdad pero él se fue inmediatamente yo tuve una un familiar así y en ese visto murió ella y realmente no se me dio así exactamente gracias por su live Oscar Merino Oscar Merino Oscar Merino Oscar Merino Camerino que haya abrazado a Don Pablito gracias por estar conectado en el canal gracias a Don Pablito que haya abrazado a Don Pablito miren miren vaya Don Pablito no quería decir algo yo le quiero dar dos dólares porque hay veces nosotros no andamos con café pero aquí damos estos dos para café